¡Olele cabrón! ¡Olele cabrón! ¡Vamos a hacer aquí! ¡Olele cabrón! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Cállate idiota! ¡Ahhh! Ahora es por mi venganza por disparar a frijolido ¡Olele cabrón! ¡Ahhh! ¡Cállate idiota! ¡Te quedo en el cabrón, frijoles! ¡Frijoles, pistolas! ¡Mira! ¡Uy sí! ¡No te quites! ¡No te quites! ¡Pero esto voy a ponerse de ato! ¡Pero esto voy a tirar! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Mira! ¡No te quites! ¡No te quites! ¡No te quites! ¡No te quites! ¡Qué pegajero! ¡Has caído! ¡Pero esto voy a ponerse! ¡Pero esto te dio! ¡Oh! y luego te voy a borracho porque y tu que bebes soldados frijoles cállate idiota ahora si ahora si que te voy a matar ahora si que te voy a matar ahora si que te voy a matar te voy a matar ahora si ahora si que te voy a matar te voy a matar no wey eso de la refería ay lona que dijo si pero ya lo ponen como vendedor de drogas que bebes frijoles vas a subir a ver a tu estes tu chiquito me quites y luego cuando agarran de verdad a los que si son malandrines se meten bronca también porque lo agarran ah te voy a dejar que te voy a matar ahora si porque lo vengan se ponen en la basura no veas frijoles groseros no 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 se es chillon son frijoles groseros no 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 que me dice como vas a subir la pella es que si u no 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 5 minutos vas a decir 50.000 dólares Vamos a ver que hay ¿Lo vas a decir que? Ah, no seas chillón, mamón ¿Y tú, carnal? Papá Roberto Oye, carnal Oye, carnal, papá Roberto ¿Qué no te lo dices? Ah, perdón Papá Roberto ¿Te gustan frijoles, groseros y copizolas? Vamos a ver que haya videocame de frijoles groseros Vamos a ver si hay frijoles groseros No, no, eso no lo logré Soy el futuro Me voy a tirar este universe Vamos a pegar Charlie, Charlie Oh, lelí Oh, lelí Vamos a у Politik, Charlie Amor pentax Oh, lelí Oh, lelí ¡Suscríbete al canal!